Dime cuándo tú estarás, niña, entre mis brazos, que mis labios nunca habrán otra sonrisa igual. Cuando el sol se va, no hay otra. Que tus ojos y tus besos te jamen entrar aquí. No quiero despertar sin tus caricias, sin tu olor a tu amor, sin tu voz de sonreír. Quiero sentir que siempre estarás aquí. Entre tus brazos, niña, no existe tiempo. Cuando tú no estás, no hay otra paz que tus labios y tus manos. Déjame llorar, déjame llorar. Este es el momento de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!